Sí, buenos días, muchas gracias por estar. Oberá está haciendo el plan de asfaltado con vialidad nacional. Estamos en una etapa en que nos toca 25 cuadras, que es muy importante, donde se están haciendo las calles más transitadas, donde mayor circulación tenemos de vehículos pesados y de vehículos livianos que en el centro. Hemos hecho la calle Río Colorado, una calle muy antigua, donde circulan muchos camiones y mucho tránsito que desvía el centro de Oberá y creo que haber hecho esta obra para nosotros es sumamente importante porque va a aliviar muchísimo la circulación central. También se está terminando del puente del Embotaví, donde falta todavía simplemente una capa de asfalto, ya está asfaltado, pero falta completar una capa de asfalto y eso le va a dar el tránsito completo de todo lo que es esa arteria que nos comunica con Alvear, Alverdi. La salida a barrios populosos como 100 hectáreas, Apucay, Londín. Y eso nos alivia muchísimo en cuanto al tránsito particular y al tránsito pesado y sobre todo al transporte urbano de pasajeros, donde hoy se está tratando de adecuar todas las calles del tránsito de colectivos urbanos. ¿El tema tarifero, Intendente, cómo está la situación? Y el tema social es uno de los temas que no escapa a ninguno de los municipios de la provincia, sobre todo Verá, donde la cantidad de gente que no ha podido completar y estar en regla, digamos, para poder recibir el subsidio interzafra, es a las personas que estamos asistiendo. Tenemos aproximadamente 1.500 familias que han transitado y que van semanalmente en busca de ayuda a la municipalidad. Desgraciadamente, cumplir todos los requisitos que ellos es imposible. El municipio no tiene la capacidad económica de poder solucionarle el problema completo, pero de alguna manera a todos, a todos, se les está dando los pedidos que necesitan, las calles, para poder transitar más tranquilos, llevarles el agua. Es uno de los problemas de muchísimos años en Noverá, donde se van haciendo en etapa. Hoy estamos completando todo lo que es el agua corriente a través de los pozos perforados en el kilómetro cero y en el kilómetro escondido. Hemos puesto en funcionamiento el pozo de Villasbea 2, el pozo que está también en Villasbea, donde se va a unir a otro pozo perforado para tener mayor cantidad de agua. Y de esa manera hemos completado Villacrist en barrio Tubichá, con redes, en trabajo en conjunto con la cooperativa. Y por primera vez también hemos hecho desde el municipio un pozo perforado en Pueblo Salto, que tenía agua a través de una vertiente, y en el verano esas vertientes bajan el caudal y ellos tienen la consecuencia de no tener agua potable. Hoy está en funcionamiento el primer pozo de Pueblo Salto, el lugar donde nació la ciudad de Overá. Así que para nosotros es muy grato poder contar esto, que la gente de Pueblo Salto hoy tiene agua de buena calidad a través de un pozo perforado. Intendente, el tema de la luz, ¿cómo está? El tema de la luz, por suerte en estos días no hemos tenido corte, a pesar del aumento del consumo, y estamos terminando, es muy apresurado, esto es una decisión del gobernador de acompañar a Overá y de poder tener un delivery de 15 megas. Así que se está preparando el lugar para la llegada de estos equipamientos en la ciudad de Overá, que va a servir no solamente para Overá, sino para la zona centro. Creo que es sumamente importante para nosotros que estamos pidiendo la capacidad energética para poder brindar el servicio a nuestra gente. ¿No es una solución definitiva? No, esto no es una solución definitiva, esto es una solución temporal. Nosotros necesitamos esta línea de 132 que va a San Isidro a Alén Overá para poder hacer el anillo energético y ahí sí podremos llegar a hablar de poder solucionar para toda la zona centro y el Alto Uruguay. ¿Cómo funciona esto del delivery? ¿De qué se trata? El delivery son las unidades como están funcionando en Leandro, en Alén y en Aristóbulo del Valle a través del combustible, pero el gobierno provincial, el gobernador tomó la decisión de poner en funcionamiento una nueva que es temporaria y es transitoria hasta completar las líneas energéticas necesarias para tener la cantidad de mega necesaria en la zona. Son generadores. Pero hasta el momento no funcionaron, lo decían desde Emsa también, ¿no? Ahora nosotros vamos a tener esta experiencia, nosotros tenemos la antigua Rosadita que es un generador de energía que está funcionando a pleno. Es muy antigua, desde la década del 60 y el riesgo está en que se rompa ese generador porque está funcionando al máximo de su potencia para poder tener todos los días energía en Overá. Y eso es fundamental para nosotros, que se instalen estas plantas de nuevos generadores para seguir colaborando en todo lo que necesitamos, sobre todo en los comercios y en las viviendas.